Nadie va a separarme de ti tan fácilmente. Se acabó eso de buscar culpables. A Nick le costará entregarse. No dejaré que lo disfrutéis. ¿Qué hemos hecho, William? Lo hemos destrozado todo. Ahora me escucharéis por las malas. No se merece una sola lágrima tuya. Piénsate bien lo vuestro. La distancia lo destruye todo. Una relación que tantas personas están dispuestas a destrozar no suele acabar bien. Chau. Chau. La maneta contra mano me da